Exhuman sus restos, conozca los nuevos hallazgos en torno a la muerte del rapero venezolano Cancerbero. Comando Sur entra en juego. Maduro denuncia campaña sucia de ExxonMobil contra el referéndum consultivo. Por mensaje en redes sociales, dicta medida privativa de libertad contra activista Nelson Piñero. Can TV en la ruina. Trabajadores denuncian abusos e imposiciones del Partido Socialista Unido de Venezuela. Alternativa para cumplir tradiciones. Comercios informales son una opción para comprar los estrenos navideños. Hola, ¿qué tal? Hoy es 24 de noviembre de 2023. Bienvenidos a la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Acompáñenos en el siguiente recorrido informativo. El fiscal general de la república reveló nuevos detalles criminalísticos en el caso de Carlos Molnar y Cancerbero. Bárbara Orozco nos ofrece todos los detalles de esto. Recientemente se conoció que exhumaron los restos del rapero venezolano Tyron González, mejor conocido como Cancerbero, y del bajista Carlos Molnar. Luego de que el fiscal general de la república, Tarek William Saab, actualizara más detalles respecto al caso. ¿Qué concluyeron esos estudios? Si el cuerpo se precipitó en caída libre, tuvo que haber impactado en repetidas ocasiones con los obstáculos que había en la estructura del edificio, lo cual genera una caída irregular, por lo que se dificulta establecer como hecho cierto que Cancerbero se lanzó. Estos nuevos detalles desmienten las primeras versiones dadas por las autoridades en el 2015. En la cual dan por hecho cierto que Cancerbero se lanzó de la cocina del apartamento de Carlos Molnar. Esto es un hallazgo revelador de carácter técnico científico. Un estudio de la caída libre del cuerpo que no se hizo en el 2015 y que se hizo nosotros lo hicimos ahora. Ante esto, el fiscal general ordenó exhumar el cadáver del rapero y de Molnar, acción que se llevó a cabo este mismo jueves. Pasado el mediodía, una comisión integrada por funcionarios del Ministerio Público, Cenamec Caracas y División de Investigación Penal hizo acto de presencia en el cementerio metropolitano de Maracay en el estado de Aragua para llevar a cabo este proceso de rigor, el cual harán para entre otras cosas realizar una autopsia psicológica post-morte. Por otra parte, Tarek William Saab explicó que determinaron que fue alterada la escena del crimen y concluyeron que el sitio donde finalmente se ubicó el cuerpo de Tyron González en la primera investigación no corresponde al sitio donde realmente debió haber caído, por lo que se presume que fue movilizado de donde inicialmente falleció. Nicolás Maduro reiteró las denuncias sobre la ExxonMobil y el Comando Sur quienes estarían operando a favor de Guyana. Escuchemos. Guyana asegura estar evaluando todas las medidas necesarias para defender el territorio y para ello apela a sus aliados, entre ellos el Comando Sur de Estados Unidos. Así lo indicó el vicepresidente de Guyana, Bharat Yadeo, al anunciar que funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos visitarán Guyana la próxima semana. Y si te vamos a trabajar para lograr una mayor cooperación en materia de defensa con varios países, tendríamos de Estados Unidos. La próxima semana el Departamento de Defensa realizaba dos visitas a Guyana por parte de dos equipos y luego varias otras visitas en el mes de diciembre y una presencia de alto nivel del Departamento de Defensa aquí. Precisamente este jueves Nicolás Maduro aseguró que la ExxonMobil es dueña de algunos políticos del gobierno de Guyana y del Congreso quienes dictan las directrices. Asimismo acusó al Comando Sur de Estados Unidos de imponer órdenes en ese país. Quiero alertar a todos los movimientos sociales, colectivos, columnas, comunidades, a todo el pueblo de Venezuela que ha arrancado una campaña sucia con mucho billete de la ExxonMobil por redes sociales para tratar de evitar que no se haga el referéndum, para tratar de sabotear el referéndum, para tratar de confundir al pueblo. Ante ello insistió en la necesidad de fortalecer la campaña por el exequivo de cara al referéndum consultivo. Llegó el momento de la pregunta del Día de Impacto Venezuela. Preste mucha atención. Maduro asegura tener evidencia de que Guyana inició la construcción de una base militar apuntando a Venezuela y sostiene que el Comando Sur de Estados Unidos es quien manda en Guyana. ¿Crees que la disputa por el exequivo escale hasta convertirse en un conflicto bélico? La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, señaló que el Tribunal Primero de Nahuanagua, en el estado de Carabobo, ordenó privativa de libertad contra el activista político El activista y dirigente de Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, fue detenido el miércoles en medio de denuncias por el allanamiento ilegal en su vivienda y su detención arbitraria sin orden judicial. Este hecho fue denunciado por Delsa Solórzano, quien detalló que la presentación en tribunales se realizaría en el Palacio de Justicia de Valencia. Fue en la tarde de este jueves cuando Solórzano confirmó que le fue dictada privativa de libertad por emitir opiniones críticas en contra de la administración de Nicolás Maduro, por lo que se trataría de una violación a la libertad de expresión. Tenemos lamentablemente que anunciar que en efecto el Tribunal Primero de Control de acá, de los tribunales de Carabobo, donde nos encontramos en este momento, acaba de dictar una medida de detención contra nuestro compañero Nelson Piñero. La razón que se alegó durante la audiencia es que en efecto Nelson escribe en Twitter de manera crítica contra el gobierno nacional y contra el gobierno local, acá en el estado de Carabobo. Evidentemente, pues aquí se está condenando el ejercicio de la libertad de expresión. La exdiputada aseguró que el activista de Encuentro Ciudadano es otro preso político que se suma a la lista de los más de 270 que según la ONG Foro Penal hay en Venezuela. Mariné Glot nos trae detalles sobre el caso de la detención del exfiscal superior del Estado Táchira. Defensores de los derechos humanos aseguran que este sujeto debió haber sido juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Amigos de Impacto Venezuela, se han sabido más detalles en torno al caso del exfiscal superior del Estado Táchira, Alejandro Celis, quien fue capturado por la Dijicín el 15 de noviembre, días luego de haber renunciado por razones de fuerza mayor. Se le imputaron tres cargos luego de haber sido presentado ante tribunales como enriquecimiento ilícito, violencia psicológica y acto arbitrario. Asimismo, se determinó como sitio de reclusión la sede de la comandancia de Poli Táchira. Según el ex embajador de Venezuela en India, defensor de derechos humanos Walter Márquez, Celis debe ser procesado por varios delitos, incluyendo violación al debido proceso, encubrimiento, desestimación de causa y graves hechos de corrupción. Es un hecho público, notorio, comunicacional, el estilo de vida y los intereses económicos que manejaba Alejandro Celis. A él lo imputaron por delitos menores, pero él tiene que ser imputado por grave violación de derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad. Según Márquez, el ex fiscal superior preso en Táchira incurrió, además en persecución contra activistas de derechos humanos. Yo en lo personal fui víctima de los atropellos y la persecución de Alejandro Celis. Ahora, si él se prestó para abrirme un expediente intimidatorio por el supuesto delito de instigación al odio, cuando yo tengo experiencia, escuela y formación en defensa de derechos humanos, ahora cómo será con gente humilde que llegaba a la Fiscalía. Alertó Márquez que se le estaría preparando la defensa a Celis para darle libertad condicional. En Táchira, Marina y Glot, Somos Impacto, Venezuela. Joan Álvarez conversó con trabajadores de la Cantebe. Ellos aseguran que el Partido Socialista Unido de Venezuela es quien controla la principal empresa de telefonía en el país. También dicen que este partido iría quitando progresivamente todos los beneficios laborales. La principal empresa de telecomunicaciones del país también ha sido foco de intereses partidistas. Así lo denunciaron trabajadores de Cantebe, quienes aseguraron que el PSU es quien estaría imponiendo el nuevo contrato colectivo en la empresa. En estos momentos nosotros tenemos a una comisión compuesta por un partido político. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que tener representatividad en las bases, tanto de los jubilados como de la parte de los activos. Partido de gobierno, ¿vale? Esto parece sencillamente un búnker del PSUV. Los trabajadores no tienen buenas expectativas sobre este nuevo contrato colectivo, puesto que les han comunicado que no hay recursos para mejorar las condiciones. Sin embargo, aseguran que es mentira un supuesto quiebre de la empresa de telecomunicaciones. La empresa dice que no tiene dinero. Es mentira porque Cantebe es una empresa nacional, una empresa que tiene servicio de ABA, servicio de... Ajá. O sea, tiene todas las cuestiones tecnológicas dentro de la nación. Cualquier cuestión tecnológica aquí pasa por Cantebe. Además, alegan que la empresa se ha abierto a nuevas alianzas con el sector privado, sobre todo con empresas de países afín a la política del gobierno de Nicolás Maduro. Esto es un plan, ya esto va en concordancia al 2792, que es achatar todas las convenciones colectivas y dejarnos con el magnínimo de los beneficios. Por último, indicaron que hace un par de semanas se les ajustó el salario con base al 70% de sus ingresos, lo que los llevaría a devengar poco más de 15 dólares mensuales. Tenemos un presidente que se hace llamar obrero y en estos instantes tiene totalmente políticas que van en contra, precisamente, de los intereses de nosotros como trabajadores. Una escala se haría totalmente achatada. Si nosotros nos ponemos a decir, a cacarear, porque prácticamente repetir lo que cada ente y empresa del Estado dice, estaríamos en un círculo vicioso. No, chicos, nosotros lo que queremos es solución. Los trabajadores destacan que Cantebe ha generado mayores ingresos durante el último año a través de contratistas representados en empresas privadas, en su mayoría provenientes de Irán, que han asumido la competencia en la instalación de fibra óptica en el país, por lo cual desmienten que la principal empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones en el país está en quiebra. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Para cumplir contradicciones navideñas, muchos venezolanos optan por ir a la economía informal, pues esta ofrecería precios competitivos. Ramón Vélez con los detalles. Entre un kilómetro y dos recorren los venezolanos para conseguir la mejor oferta para adquirir el tan anhelado estreno para esta temporada navideña. Los precios de las camisas van desde 4 por 10 dólares. Los conjuntos de niños y niñas van desde 2 por 5 dólares y así un sinfín de ofertas en el comercio informal que poco a poco se ha ido recuperando tras las bajas ventas que han tenido en los últimos meses. Sí, yo me meto en todos los lados, desde barato, desde caro y después voy al sitio. Sí, así hago, de verdad. Bastante, es la única manera. ¿A quién le coge los estrenos? A mi nieto y mi hija y yo también. Otros encuestados aseguraron que van hacia la zona comercial para comparar precios y al tener el dinero retornan a los sitios en donde vieron la mejor oferta para así comprar la vestimenta a estrenar. Yo ando así enamorita, por ejemplo, de paseo, así viendo a ver que me enamoras, así por el momento, pero así de enfocarme, meterme en los centros comerciales, no, no me he metido así. ¿Y el comercio informal? No. ¿Te parece reacción? Sí. Actualmente una familia venezolana que tenga entre 3 y 4 hijos requiere de aproximadamente 200 dólares para poder comprar la vestimenta y el calzado para las festividades navideñas del 24 y 31 de diciembre para Impacto Venezuela. Ramón Vélez. Ante la crisis hídrica que enfrenta actualmente el país, en algunos conjuntos residenciales donde hay aguas subterráneas, los condominios han decidido excavar pozos. Pero dejemos que sea Susana Quijada quien nos cuente cuánto se debe invertir para perforar un pozo y así garantizar el suministro de agua. Ante la falta del servicio hídrico, algunos urbanismos del oriente de Venezuela se ven obligados a perforar sus propios pozos de agua, inversión que actualmente supera los 10 mil dólares. Tras permanecer varios años sin agua a través de las tuberías de sus viviendas, varios urbanismos han optado por pagar la perforación de acuíferos, llegando a cancelar cada hogar un monto que oscila entre 100 y 150 dólares. Malísimo, no llegaba agua. ¿Qué tuvieron que hacer? Sí, tuvimos que colaborar con 100 dólares por casa para perforar un pozo. ¿Qué promedio de viviendas hay acá? Creo que son 38 casas. ¿Por cada etapa? Sí. ¿Cuántas etapas son? Tres. ¿Y en qué periodo de tiempo lograron reunir ese dinero? Como tres meses. En otros conjuntos residenciales que tienen la misma necesidad, aún no logran juntar el dinero para poder contratar a la empresa que se encarga de la perforación de estos acuíferos. Hemos querido perforar un pozo para nosotros internamente, pero los costos son muy elevados. Y aún no nos hemos podido organizar para así poder, poder susanar este... ¿Cuántas viviendas hay acá y cuántas? Esta área tiene 272 viviendas. ¿Y el costo promedio por viviendas? Es un costo... Oscila entre los 7 y 10 mil dólares. Se necesita capital, prima. Hay que pagar la perforación. Hay que comprar la transformadora. Hay que comprar la bomba. Hay que buscar técnico especialista para eso, para ver para que haga el trabajo. Se necesita. Y hay que romper para abrir una zanga, no sé, dentro de tanta tubería, tanto para mandar agua para acá. Eso se necesita una inversión. ¿Como vecino no le dan los recursos? No, no, no. En algunos urbanismos consultados indicaron que para poder reunir el dinero demoraron más de tres meses y en otros casos registraron morosidad hasta de un año. Desde el estado, Anzuategui y Susana Quijada somos Impacto Venezuela. Jóvenes venezolanos aseguran que la corrupción es un flagelo que no les permite quedarse en el país y les resta oportunidades. Silvimar Campos con los detalles. La transparencia y corrupción fueron los puntos claves de un encuentro de jóvenes universitarios de la región insular, donde dejaron ver que la única manera de prosperar en Venezuela es erradicando la corrupción y defendiendo la democracia. La corrupción no solamente destruye el sistema político de un país, también destruye lo que son las posibilidades de oportunidades de nosotros como jóvenes a nivel educativo, a nivel empresarial, a nivel de trabajo. Nosotros no podemos acceder o no tenemos las mismas oportunidades que personas que pueden tener palanca o que pueden, a través de la corrupción, acceder a ellas. Es importante nosotros destacar que desde nuestros espacios tenemos que cambiar la manera de pensar del colectivo, porque la corrupción, el sistema corrupto nos ha a veces obligado a ser corruptos o a caer en ella. Entonces nosotros tenemos que empezar de una forma u otra creando conciencia sobre este problema. Estos estudiantes universitarios también defendieron el derecho al voto y lamentaron que un grupo de jóvenes no se hayan podido inscribir en el registro electoral permanente por falta de información de la ubicación de los puntos de inscripción. Hemos estado llevando a través de una campaña que se llama Yo me inscribo con todos. Hemos ya llevado aquí en el Estado de Nueva Esparta más de 50 chamos a la inscripción del registro electoral. Estamos promoviendo este registro porque la juventud está un poquito hepática. Ya hay más de 3 millones de chamos sin poder inscribirse debido a la falta del CNE de poner los puntos móviles en los municipios lo cual por eso es que nosotros hemos activado nuestra campaña Yo me inscribo con todos y hemos llevado a los jóvenes desde los municipios más lejanos del Estado y a nivel de todo el país a inscribirse directamente a las oficinas. Nosotros también podemos tomar la decisión de cambiar la situación de nuestro país. Martínez advirtió que los puntos de registro están siendo colocados en bases de misiones y organismos de seguridad a los cuales los jóvenes llegan y les indican que son solo para actualizar y no para inscribirse. Desde el Estado Nueva Esparta Silvimar Campos somos Impacto Venezuela. Tras el desmantelamiento de las instalaciones educativas donde veían clase algunos estudiantes fueron reubicados pero actualmente se encuentran en situación de hacinamiento. Susana Quijada nos cuenta. Sin techos, puertas, ventanas, ni sistema eléctrico e hídrico quedaron la mayoría de las étar en el oriente venezolano lo que llevó a que los estudiantes fueran reubicados en algunas instituciones en las cuales por situación de espacio reciben menos horas de clases. Todas las problemáticas de las escuelas técnicas a nivel nacional es que cuando se han han sido desmanteladas por el AMPA común o los chatarreros pero el caso más prominente fue el de la agropecuaria aquí del municipio Simón Rodríguez mediante el cual en este año escolar que empezó fueron los estudiantes fueron reubicados en dos liceos de la zona. Alrededor de unos 500, 600 alumnos o estudiantes ¿Ven? Que eso es lo que más o menos calculo ¿Ven? Y ven cada tres días a la semana clase tanto aquí en el Revenga como en las instalaciones del liceo Alberto Carnevale ¿Y por qué solo tres días? Por el problema de tres días va un grupo tres días va otro grupo. Actualmente en este auditorio reciben clases 120 estudiantes de la Escuela Técnica Agropecuaria La Granja que fueron reubicados por las condiciones de desmantelamiento y de grave deterioro que registra esa infraestructura Estamos recibiendo clases aquí al frente donde estamos de la Escuela Básica Rural El Vasquero Allí seguimos con el hacinamiento Estamos viendo clases hasta las 2 de la tarde ¿Verdad? Antes vieron clases hasta las 4 Solo que ahorita el proceso de receso es muy poco Solamente terminamos a las 12 y a las 12 y 40 seguimos ¿Verdad? Porque si tenemos un pequeño problema de espacio allí y por eso es que más estamos abocados al campo La escuela no existe desde hace 3 años y es muy triste recordar que hace 17 años llegamos a una escuela muy bonita y que hoy en día tenemos que estar alutinados sin hablar sin poder decirle nada a los muchachos porque simplemente el ambiente y el defensor y las condiciones no están para nosotros dar clase en esos espacios Los educadores señalaron que estas condiciones llevaron a una deserción escolar En la mayoría de este tipo de centros educativos la matrícula se redujo en más de un 70% Desde el Estado Anzuatec y Susana Quijada somos Impacto Venezuela De esta manera llegamos al final de la presente emisión de noticias Impacto Venezuela Los invitamos a visitar ImpactoVenezuela.com Información sin censura ¡Gracias!